... Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Ayer les hice una pregunta. No sé si Luciano la tiene por ahí grabada. Y todos me hicieron la misma respuesta. ¿Está Luciano la pregunta? Bueno, cuando la tenga Luciano me avisa y la pasa. Ahí está. ¿Cómo que no? A ver, ¿los mosquitos tienen dientes o no? Vamos para atrás. Un pic. ¿Ustedes saben, ¿los mosquitos tienen dientes o no? No. Un pic. ¿Cómo que no? Les dejo la pregunta. ¿Tienen dientes los mosquitos o no? No averiguamos. No. ¿No han averiguado? Conte que dice que sí. ¿Quién? Ellos dijeron que no. Ellos no, pero no. Las dos mujeres dijeron que no tienen. ¿Y el invitado Gil dijo no? ¿Cómo diciendo qué bolas? El invitado Gil está defendiendo un bombista. Además, es abogado y es médico. No tiene por qué saber de eso. Pero con la seguridad te lo dijo. Sí, él lo que quería era hablar. Bueno, el tema es que los dientes, ellos son invertebrados, no pueden tener dientes, pero es muy parecido a los dientes. Y tienen 36 pseudodientes. Y con eso son los que te pican primero y después te meten en el venenito de ellos. Es una de las variedades de mosquitos. Creo que es la que está acá en estos días, ¿no? Y se te ríe, porque como no lo podés matar nunca, con los 36 dientes se te ríe. Lo tenés que ver los dientes. Pero esas son las preguntas que no pueden responder con tanta seguridad si no lo han leído. Está, están entendiendo. Yo creo que Wikipedia lo tenemos todos, salvo los que leen, los que se rigen la vida por TikTok. Que eso saben más que lo de Wikipedia. Y también debe haber un TikTok sobre eso. Hay de todo. O chat PPT también lo debe saber. Sí, puede ser, pero está, tiene tanto compromiso. Esta inteligencia artificial que estamos recibiendo. Bueno, quien está hablando es Facundo Caceres, el experto en todos los temas informáticos. Sí, está bien, lo presentemos porque... El experto en casi todo. Lo que pasa es que no pueden hablar si no se presenta. Y como está empezando a hablar, lo tenemos que presentar. Lo presentamos al doctor... Y al doctor Dolin, Oscar Dolin, que lo podemos presentar como doctor porque se ha quemado las pestañas haciendo el doctorado. Muy bien. El tema es ese. Hoy en día mucha gente se guía por TikTok. Y lo que no se traduce a ese tipo de idiomas fáciles de entender... Yo les contaba las otras noches. Hablaba con un chico, le digo, che, ¿viste esta cosa que mandó un amigo? Dice, no, tiene dura como cuatro minutos. Es decir, antes era leerlo, pero ahora ni siquiera escucharlo. ¿Cuatro minutos? No, estamos todos viviendo muy apurado. Estamos hablando de un tema que creo que les interesa, debería interesarle a todo el mundo. Es el tema de la comunicación. Hoy en día creo que uno de los grandes problemas que tiene la gente es cómo comunicamos. Cosas que pueden parecer fáciles o difíciles, pero que depende de cómo se las expliquen. Creo que es el gran desafío para la docencia, en primer lugar. Pero también para cualquier profesión. Oscar, nos puedes explicar mejor el tema este. ¿Qué pasa con un alumno cuando tenés una clase de 30 alumnos? Empezás a explicar algo que puede ser más fácil o más difícil. Pero te miran con una carita, medio curso, como que no entienden nada. ¿Te ha pasado? Sí, ha pasado y siempre va a pasar en la docencia, que uno tiene que explicar de distintas maneras, incluso, lo mismo, para que todos los alumnos entiendan. Porque no todos los alumnos tienen la misma capacidad para procesar lo que uno les está enseñando. Entonces, y lo último que se hace ahora es tratar de que el alumno sea lo más activo posible. Es decir, sacarlo de la pasividad de escuchar, sino de ellos de hacer. De participar. De participar en la misma clase. Incluso, yo les hago propuestas de decir, bueno, ahora pasá y el esquema que estábamos viendo, hacelo vos y los otros chicos de ustedes lo corrigen. Entonces, esa forma de que pase a ser activo el alumno ayuda muchísimo. ¿Quién impone el ritmo? ¿Los que más rápido entienden, el promedio o los que más lento entienden? Los más lentos. O sea, uno siempre tiene que tratar de que el 100% del alumnado entienda. Yo no sé en otras profesiones, pero en la mía, lo primero que me enseñaron es que cuando tenga duda de una palabra, estamos hablando de periodismo escrito, que es el que yo empecé y el que me gusta. Tenga duda de una palabra, no la utilice. Porque seguramente, si yo no la conozco, no sé si casa se escribe con C o con K, no debo utilizarla. Y al hablar, mucha gente quiere hablar florido. Y entonces no lo entiende nadie. Había un cortista muy famoso acá, hace mucho tiempo, que utilizaba términos latinos. Los latinasmos. Entonces hacía que sus sentencias fueran absolutamente inentendibles. Y parecía un hombre que sabía muchísimo. Pero en realidad estaba utilizando términos que no entendía el común de la gente. Creo que el gran desafío de la docencia hoy es pedagógico. Sí. Y una transformación del paradigma de cómo se ha estado enseñando. Hoy teníamos reuniones justamente de eso con la secretaria académica. Y realmente han cambiado todas las reglas de juego en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿tiene que ser fácil la enseñanza? ¿No tiene que ser fácil? Porque si facilitamos todo a términos que desvirtuamos todo, tampoco es bueno. No, no se trata de que sea fácil, sino de que el alumno tome una postura más activa. Incluso el hecho de trabajar a lo mejor en una materia con proyectos donde los alumnos tengan que elaborar conclusiones, defender lo que están haciendo y demás, eso hace que integre una suma de actitudes. Y nosotros hablamos de verbos. ¿De cuántos verbos está la taxología de verbos de Bloom? Son más de 100 verbos, pero los verbos, por ejemplo, analizar, defender, defender un proyecto, eso hace que el alumno tenga que incorporar y sintetizar un montón de información y que lo lleva al último nivel, al máximo nivel, incluso cuando ellos crean algo, digamos. Tenga capacidad de crear cosas nuevas. Uno de los talleres prácticos de periodismo, básicamente, es ante un hecho, te relatan un hecho y te dicen, explíquemelo en 10.000 palabras. Y después te dicen, explíquemelo en 50 palabras. Y es el mismo hecho y uno debe estar informado sobre el hecho. Estos son ejercicios interesantes. Pero, por ejemplo, hemos querido invitar a gente de educación que venga a hablar de educación, no de salario docente, pero pareciera que hay miedo de hablar de educación, o no hay nivel, no sé. Pero es bueno que la gente de la educación participe de los programas. Pueden ser mejores funcionarios teniendo contacto con la gente que encerrados en un oficina. Y esto hay que empezar a decirlo. Tengo un problema respecto a la educación en general en sí. Es tanto la burocracia que existe desde hace muchísimos años y tan difícil cambiarlo, porque son estamentos que terminan encerrados en la burocracia, incluso con muy buenas intenciones. En algún momento va a tener que venir alguien a decir, bueno, miren, vamos a simplificar todo lo de los docentes, así podemos dedicarnos a lo que tenemos que enseñar. O pásenselo a otras áreas del gobierno. Pero se los come lo administrativo, ojo, y ya no alcanzan las horas del día. Y te come lo administrativo, porque vos tenés 15, 17 mil, 20 mil docentes con sus horas extras, con su suplente. Es decir, hay que de alguna forma simplificar. Bueno, que empecemos a hablar de educación sería fenomenal. Fenomenal. Tanto en todos los niveles, en la universidad, en la provincia. Y tratar de hacer coincidir el mundo real con el mundo teórico de la educación. Que este es otro de los temas pendientes, ¿no? Por ejemplo, había un profesor, que es profesor de Derecho. Dice, yo lo hago rendir a mis alumnos y si quieren entrar con el teléfono, que entren. Pero yo le planteo un problema, si me lo saben resolver, lo van a saber con teléfono o sin teléfono. Y si no, no lo van a poder resolver. Porque para resolver un problema hay que tener una base teórica fuerte. De haber comprendido la situación y el contexto en que está planteando. Pero aparte, cuando estás en el ejercicio de la profesión, tenés los libros a mano. Tenés los libros a mano, podés consultarlos. Yo tenía un compañero súper memorioso. Yo lo utilizaba. En ese tiempo me había dado por aprender letras de canciones. Él iba, en el kiosco pedía una revista y la leí una sola vez y la sabía completa. Llegó a tener dos títulos universitarios. Pero después en el ejercicio de la profesión no funcionó. La memoria es buena, pero está por ahí, ¿no? Patricia Moreno, ¿qué tenemos? Hoy el titular de adultos mayores hizo declaraciones específicamente para destacar el trabajo que están haciendo por esta alta demanda que tienen en torno a un lugar en la residencia de adultos mayores, Eva Duarte de Perón. Y dijo que últimamente hay muchos casos de abandono de adultos mayores, como así también personas que por situaciones económicas quedan en riesgo y están buscando, dijo. Pero lo que más frecuente encuentran, y a través de denuncias, que en lo que va de este año ya han recibido 300, es por violencia física y violencia económica. ¿Joana? Sí, vamos a hablar de UPCN Volley. Ellos se encuentran ahora atravesando la semifinal. La semana pasada jugaron contra Policial de Formosa y los de Policial se quedaron con el partido 3-2. Salió realmente un partido que fue larguísimo, que costó un montón. Bueno, este jueves lo van a hacer en la provincia, en la cancha de UPCN a las 22 horas. En la entrada hay que aclarar que es libre y gratuita, así que se invita a todos los fanáticos o a todos los aficionados al voley y principalmente a UPCN. Si gana UPCN este jueves, jugará el viernes el tercer partido a las 21 horas. Juan, que te planteo dos temas. La primera, ¿es bueno o malo que Argentina esté jugando amistoso con equipos de menor valía? Yo veo Brasil, por ejemplo, o Colombia, digo, jugar con equipos grupos fuertes. Como hincha, sin duda, no es lo mismo el gustito de ganarle El Salvador 3-0 que un partido contra Brasil o contra Inglaterra. No lo ves igual. Es más, si no ves el partido contra El Salvador tampoco te haces tanto problema. Si fuese un clásico contra Brasil, te volvé loco por verlo. Entonces, desde ese punto de vista, pero parece que va primero el negocio acá. Y hay que acostumbrarse a que son así. Me parece que también es importante en cuanto a Leonel Scaloni como entrenador que empieza a probar a los jóvenes. En este caso no va a ser el Diego Martínez quien va a atajar, va a ser Walter Benítez y bueno, y Garnaccio también que va a atajar. Estamos hablando de la selección, no es para probar jóvenes. Probar jóvenes... Garnaccio no es en sí joven, Garnaccio es titular del Manchester United, es decir, hoy es uno de los 20, 30 delanteros más importantes del mundo. Benítez sí es desconocido para la mayoría. Tiene jugadores que juegan en primera división y los han cachetado. México le ganó 3 a 0. 3 a 0, ¿no? Bueno, Juanca, el otro tema, se retiró una campeona del mundo. Sí, se retiró, pero aparte Cecilia Román va a estar el jueves aquí en el programa. Vos le hiciste una nota en que hiciste con tu vida muy interesante. Y no solo ha sido campeón del mundo, tenemos dos en San Juan, sino ha sido un ejemplo de perseverancia para el Garnaccio. Yo se me quedó grabado un concepto de ella, que decir, en el boxeo como en la vida, si te pegan una piña y te tiran, tenés que levantarte. No gana, no es mejor el que solamente gana la pelea, el que sabe pegar, sino el que tiene la resistencia, la resiliencia y se levanta y sigue combatiendo. Por ejemplo, se instaló en Buenos Aires para lograr el nivel, es decir, no es solo... Bueno, el jueves vamos a hablar entonces... Hablabas recién de la comunicación. Sí. La síntesis que hace el Papa de lo que está en Rosario es el fondo del problema. Porque podemos hablar de que si tienen que estar los militares, no tienen que estar, si hay que hacer más duro o no, si las cárceles tipo Bukele. Pero el Papa lo que dijo, sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero, no sería posible llegar a la situación de Rosario. Y ese es el tema de fondo. Es cierto. Es decir, para que haya droga en Rosario, hubo un sector político que cerró los ojos, hubo policías que fueron socios de ellos, hubo un poder judicial que también le dio muchísimas prerrogativas, como por ejemplo que podían hacer lo que quisieran en la cárcel. Y el económico y financiero no se los ha investigado. Tanta plata que les entra a ellos y nadie lo va a investigar. Es decir, vos gastas 10 pesos más con la tarjeta y te van a investigar. Acá hay fortuna. Y esa síntesis que hace, es más importante entender eso e ir a eso que si van militares o no. Yo creo, creo, que si no se va a la raíz del tema y se piensa que solamente exhibiendo policías, militares, lo que sea, se va a solucionar el tema, no. Se van a ir dentro de dos meses, dentro de tres meses y van a volver a la normalidad, que es seguir vendiendo droga. Y el otro tema que apuntó, dice, es necesario trabajar no solo sobre la oferta, sino también sobre la demanda de droga a través de políticas de prevención y asistencia. Es decir, mientras haya un mercado que va a comprar droga, puede salir más barato o más caro, porque depende de los controles, capaz que necesiten, terminen encareciendo la droga, pero van a seguir vendiéndola. O sea, si vos no sacás a la gente de que no empiece a drogarse, va a ser imposible también controlarlo. Yo lo he explicado otras veces porque lo he tenido que vivir, estudiar y escribir sobre esto en Italia. Lo que discuten los narcotraficantes no es la posibilidad de vender más o menos droga, sino discuten el poder. La camorra napolitana, la andrágueta, la mafia siciliana, lo que sustituyen al Estado. Y no puede ser solamente con fuerzas policiales que se los combata. Acá hay que combatirlos, básicamente tratando de evitar que a los 12 años le den un salario y lo transformen en soldadito a un nene. ¿Sí? Un soldadito que tiene una dependencia y al mismo tiempo es un vendedor de droga y al mismo tiempo un sicario. Están sustituyendo al Estado. Esto es lo grave de esta situación. Sí. Bueno. Seguimos, Patricia. Sí, nos vamos al ámbito judicial. Ustedes saben que el día lunes comenzó una de las audiencias en el marco del juicio por abuso sexual contra el sacerdote Walter Bustos. Declaró la madre de la víctima a este joven, que era menor de edad cuando fue abusado, es la causa que se sigue. Y realizó una serie de declaraciones que de corroborarse va a traer realmente un dolor de cabeza a la iglesia. Y bueno, allí se exhibió un documento a la madre. Porque la señora dijo que cuando ella fue a denunciar, los sacerdotes le trataron de hacer entender que su hijo, que era menor de edad, tenía una relación íntima con el sacerdote. Que le hicieron jurar no decir nada y le hicieron firmar un documento. Se exhibió un documento y se le pidió que reconociera la firma. Si esto es así, va a comenzar una causa paralela de investigación de corroborarse los dichos de esta señora. Dijo que le hicieron jurar que no iba a hacer nada y firmar este documento. Juanca, estas declaraciones del ministro de Economía y Finanzas. Roberto Gutiérrez lo que dijo, miren, el 85% de lo que ingresa al gobierno provincial es recaudación nacional. El 15% es recaudación provincial. Y ya más o menos tenemos idea de cómo viene la recaudación. Para hablar de aumentos salariales tenemos que saber cuánto vamos a recaudar. No podemos dar lo que no tenemos. Y hasta ahora esa recaudación viene en baja. Bueno, el arzobispo de San Juan, en menor escala, pero también plantea sus problemas. Miren, nosotros estábamos recibiendo en Cáritas 600 módulos alimentarios. Ahora recibimos 230. Hay mucha gente que quiere ayudar. Pero la misma gente que quiere ayudar dice, miren, me han aumentado los impuestos y ya no puedo seguir ayudando como antes. Es decir, esto de la manta corta, no hay forma de estirarla. No. No, nada. Bueno, hablemos un poquito con nuestro invitado. Sí, y hay una información que queda el día de hoy. Que lo que quería preguntar es si es posible. Porque Ron DeSanti es el gobernador de Florida. Es uno de los gobernadores más populares de Estados Unidos. Y ha promulgado una ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 14 años. Y a los que tienen 15 años tienen que tener una autorización del padre. ¿Eso hoy es posible o no? Porque una cosa es la ley, otra cosa es la práctica. No, no, a ver, hoy en día, a ver, amén de que dentro de 30, 20 años más vamos a decir, ah, mira, los chicos cuando usaban redes sociales estaba mal porque aprendían esto, porque desarrollaban. Amén de eso, ¿no? Bueno, hoy tu celular o Android en general tiene la posibilidad de hacer un grupo familiar. O sea, vos a tu niño, vos le pones cuántas horas lo puede utilizar desbloqueado, qué aplicaciones puede usar, qué aplicaciones no, y todo lo controlás a distancia. Si bien el niño tiene su teléfono, lo puede utilizar para recibir tus llamadas y lo que vos quieras que él haga. Alguna aplicación sí, alguna aplicación no. Y por ejemplo, redes sociales le podés limitar una hora, dos horas, tres horas. Facundo, el chico de 12 años sabe más que el padre. El teléfono está totalmente bloqueado. Es más, en un iPhone... Sí, pero sabe más que el padre para desbloquear el teléfono. Sí, está bien, pero por ejemplo... Le va a terminar bloqueando el teléfono al padre y él lo va a tener liberado. Sí, la idea es que con el tiempo eso empieza a ser más sencillo de hacer y más difícil de desbloquear. Porque primero ya tenés que tener autorización a la cuenta del padre, autorización a la cuenta de mail o de iCloud para poder desbloquearlo. Pero hoy en día un iPhone robado no se puede desbloquear. Tiene que tener la clave primaria que la tiene que proveer Apple. Si no, no lo puede bloquear. No hay forma. Entonces, eso mismo hoy volcado a los niños, a la protección y por lo menos ocultar algún material que no se quiera mostrar, eso es posible. Ahora, en los términos y condiciones de las redes sociales, en ese estado va a tener que estar aclarado que menores de edad no lo pueden utilizar. Bueno, pero independientemente de que sea por ley o no por ley, cualquiera de nosotros entra a Facebook y Facebook dice personas que quizás conozcas. Y nos presenta personas. Yo veo personas que tienen 12 años, 13 años y aparentan mucho más. Bien, sí. Ahora, esto estaría bueno poder hacer un bloqueo. Porque te mienten en la fecha de cumpleaños. Te pones la fecha de cumpleaños. O sea, ponen la fecha de nacimiento y te ponen justo la fecha de nacimiento que necesitan para poder tener. Sí, un amigo mío mentió la fecha, pero resulta que ya era hijo mío, parecido. No, no, pero esto es de los menores. Esto de los menores se le aumenta. Sí. Es decir, hay hoy tecnología para poder hacerlo. Sí, sin duda. De hecho, no sé si usas Mercado Pago o alguna aplicación similar que ya te pide identificación de rostro, te pide hacer un guiño, una mueca, alguna cosa. Se pudo utilizar algo de eso para validar la edad de la persona. Vos que sos que conocés bastante de esto. Porque en la costa atlántica este año a muchos chicos le pagaron para la imagen del iris. ¿Vos hubieses aceptado plata para eso? Mira, la verdad que en mi caso puntual no sé para qué utilizarían mi información. Ya estamos hablando de el problema no es tener la información, el problema es cómo la buscas. ¿Qué haces con toda la información? Es la aguja en un pajar. O sea, un ojo más, un ojo menos no creo que vaya a cambiar. Ahora el tema es que si ya todo el rebaño lo tiene, ya tienen la información y tienen puntos sobre cada una de las personas. De eso se trata esa campaña, es empezar a relevar puntos. Si vos te metés a estas páginas donde tienen información tuya, saben, por ejemplo, en Gnosis, tu score crediticio, saben en dónde has vivido, qué direcciones tuviste, toda esa información. Y se le suma tu iris, la retina, no sé, alguna información extra que puedan tener. Son puntos adicionales de la persona. Mira, este teléfono, a diferencia con el que tenía anteriormente, no le puedo sacar la batería. Y según dicen, aunque lo tenga apagado, este teléfono puede grabarme. ¿Esto es así o no? Vos mismo podés hacer la prueba. Si vos apagás el teléfono, vas a ver que dura muchísimo la batería. Vos lo apagás con 90% de la batería, van a pasar 4 o 5 días, lo vas a prender y va a tener 89. La degradación es mínima. Para que funcione el teléfono, la lógica me dice, yo la verdad que no soy un ingeniero en este tema, pero la lógica me indica que si te baja 1% en 3 días, es muy poco que lo que puede estar haciendo el teléfono cuando está apagado. Muy poco. Así que me imagino que por ese lado no puede ir. Los que sí me decían, que por qué van a tener interés en saber lo que vos hablás si no sos lo suficientemente importante. Pero qué pasa cuando es alguien importante. No, pero venta aparte, porque vos decís, quiero comprar una zapatilla. Y en los dos segundos vos ves que empiezan los mensajes. No sé si han visto el video ese del chico en TikTok que dice, bolso matero, bolso matero, le dice al teléfono. Quiero comprar un bolso matero para que le salgan publicidades de bolsos matero y poder comprarse el que quiera. A mí me causó mucha impresión la primera vez que, ¿qué tal te fue en tu paso por el tal comercio? Claro. Yo no había comprado, había entrado nada más. ¿Cómo lo sabían? Por el GPS del teléfono. Si está prendido el GPS y el localizador saben dónde andan. Saben cosas de mí que ni yo las sé. Y hay muchos también que saben de vos por inferencia. O sea, puede que no sepan exactamente dónde estás ubicado, pero saben que esa red Wi-Fi está en ese comercio. Y si te conectaste a esa red Wi-Fi estás en ese comercio. Entonces ni siquiera hace falta que tengas el GPS prendido. Cuídense en todos ustedes. Hay temas que son difíciles de entender. Por ejemplo, estamos conectados a la misma red Wi-Fi, él y yo. Y a él el internet le anda rapidísimo y a mí no. ¿Misma Wi-Fi o mismo proveedor? En la misma casa. En la misma casa. Con la misma señal. Bueno, hoy en día hay dos tecnologías muy importantes. Tres, te diría. No sé si lo escuchan o lo han sentido nombrar. Que es el Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7. Son tres estándares de velocidad de Wi-Fi que funcionan en paralelo. Por ahí tu celular tiene Wi-Fi 6 y el tuyo tiene Wi-Fi 4. Y a vos se te ha conectado en una banda con calidad inferior. Entonces vos notás que es lento. Pero el teléfono de él tiene un teléfono, una nave espacial nueva. Se conectó a Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7. Y le anda full. Puede radicar ahí. ¿Y uno puede cambiar configuraciones del teléfono para que sea más rápido internet o no? Sí, sin duda. De hecho, nosotros en la empresa, en OnPower, tenemos un número donde siempre que hay algún problema de este tipo, aparecen 800 casos similares. Y todo se soluciona llamando al servicio técnico del proveedor. Mira, me anda mal. Tengo problema en el baño. Tengo tres rayitas. O en la piecita del fondo tengo dos rayitas. ¿Qué se puede hacer? O sea, modifican algunos parámetros de configuración del router, cosa que la señal pueda tener más propagación o más velocidad y te lo pueden llegar a solucionar con una configuración remota. Hay que quejarse. Hay que quejarse, sí. Hay que levantar el teléfono y llamar. Bueno, eso de la queja. Hoy en día mucha gente está llamando no solamente a quienes proporcionan fibra óptica, sino también a quienes proporcionan televisión. Sí. ¿Por qué? Porque están dando ofertas que no tenemos quienes llevamos mucho tiempo con el servicio. Claro. Y entonces cuando uno se queja, le bajan la cuota durante seis meses. Sí. Ahora los seis meses tenés que volver a llamar. Es práctica usual. Se te tendría que hacer un hábito. Ahora las empresas juegan con eso, ¿no? Pero aparte hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Cuando empezás a sumar todos los servicios que tenés, hay mucha diferencia. Sí, que arrancás con un servicio muy económico, dicen a 5 mil pesos, pero abajo de la letra chica te dice televisión gratis. Pero son 60 días de televisión gratis. Bueno, pero tenés fútbol gratis. Ah, pero son 30 días de fútbol gratis. Entonces al mes ya te empiezan a cobrar el fútbol. A los dos meses la tele. A los tres meses el descuento. Entonces empiezas a sumar todos los meses. Y vendés el televisor para pagar. Es un número. Sí. ¿Qué futuro tiene el sistema de enseñanza online, Oscar? A nosotros nos dio muchas posibilidades de seguir trabajando bien durante la pandemia. Fue una experiencia muy enriquecedora. Y que de esa experiencia quedaron una serie de herramientas muy interesantes. La misma universidad generó su sistema, el CIED, digamos, donde ahí se pueden tener aulas virtuales. Y la posibilidad, por ejemplo, de no coordinar, por ejemplo, con alumnos, un horario de consulta entre el profesor, sus actividades y el alumno. Y ubicarlas en un horario donde no todos pueden concurrir a un sitio. Entonces se usa la aula virtual, que hoy a través de un celular se puede estar asistiendo a clases. ¿Ya se ha podido evaluar resultados de aula virtual y aula presencial? En conocimientos, en cómo rinden después un final. Sí, la verdad que el efecto pandemia todavía se siente y no fue positivo, ¿no? Para nada. Pero un alumno que haya estado con aula virtual y otro con aula presencial. ¿Han aprendido parecido o no? Es que hay distintas experiencias. O sea, hay profesores que se adaptaron a la virtualidad y otros que no tanto, no tan rápido. Y alumnos que también, o sea, se adaptaban o no se adaptaban, ¿no? Los procesos de enseñanza y aprendizaje en ese nuevo estilo, hubo que aprender todo de cero, sin saber nada. Ninguna de las dos partes sabía cómo... Y sin entrenamiento, hubo que jugar al partido. Y hubo que jugar al partido, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sin internet tampoco. Y a veces... Era tres mega, ¿te acuerdas? Sí, tuvimos también problemas de internet en algunos docentes y sobre todo en los alumnos, ¿no? Alumnos que no tenían acceso bien a internet o se tenían que juntar en la casa de otro compañero y no podían porque estaban impedidos la circulación. Entonces, sí, fue una experiencia compleja y que nos llevó a un atraso. Pero hubo dos prórrogas de toma de exámenes, de ampliación de periodos de tiempo para que pudieran rendir los chicos y que los ha retrasado un poco. Yo no sé, Patricia, si hay algunos datos de cómo fue la experiencia a nivel de chicos primaria. Pero me imagino que había padres que podían sustituir parcialmente al docente y padres que no podían. Además que tenían, a lo mejor, muy poca internet, ¿no? Claro, y aparte, algunos recibieron guías impresas, otros guías que se mandaban a través del sistema online o a través del WhatsApp. Pero realmente hubo después que hacer un fortalecimiento y poner remediales para poder nivelar a los chicos. Pero ha atrasado toda la educación un poco, ¿no? Claro, sí. Hubo... Después sigue haciendo. Por eso esta hora extendida era para reforzar a todos esos chicos que, por ejemplo, empezaron el primer grado y a través del sistema a distancia era imposible que se les pudiese enseñar a leer, a reconocer letras de la misma forma que en un aula. Y esos chicos van a tener que seguir teniendo un fortalecimiento, por lo menos hasta poder nivelarlos un tiempo más. ¿Por qué, Juanca, no le dejas planteada la pregunta a Oscar Dolin e invitamos que se incorpore en el resto de los invitados? Bueno, en épocas de sequía, como las que estamos viendo y lo ha explicado Oscar en numerosas oportunidades, todo es la culpa de que uno no tenga el agua. Entonces, para cualquier productor, si no tienen agua suficiente, empieza a ver cuál puede ser la culpa. Y en los últimos tiempos se le está echando mucho la culpa a estos cañones rompetormentas. En donde dicen, porque hay agricultores usando los cañones rompetormentas, se están llevando las nubes a otros lados. ¿Posible? Lo vamos a hablar en el próximo vlog. Antes de presentar a nuestro invitado, Joana, ¿qué temas tenemos? Sí, muchos de los jóvenes, si tenemos que hablar de deporte, sobre todo fútbol y videojuegos, se nos viene obviamente a la cabeza el PS, el FIFA y ahí están todos jugando eso y cada vez los gráficos son más reales. Bueno, el tenis se quiere acercar un poco a eso. Hace muchos años sacó videojuegos, pero no tuvieron tanta, digamos, importancia, ni tanta cosa como fue el PS o en este deporte de fútbol, pero hoy quiere volver a intentarlo. Lo que quieren hacer es acercarse lo más posible a la gráfica, a los movimientos y para eso han contratado a tenistas o ex-tenistas, en este caso, para copiarle su movimiento y volverlo más real posible. Uno de los ejemplos es Roger Federer, que obviamente se puso el traje y le copiaron todos los movimientos y, bueno, el 26 de abril estrenará este videojuego. Bueno, Patricia, si la liberamos un poquito, por ahí nos colabora con esta noticia desde afuera. Le cuento rapidísimo, esto es una buena noticia para los vallistos. Hoy se hizo oficial que quedan exentos de pagar el control fitosanitario que había. Esto ha sido una decisión, fue el ministro de la producción días atrás, tuvo un reclamo permanente y le explicaron que ellos, la gente que diría que venía a hacer trámites, que va y viene al valle y reside en el valle, tienen que pagar este control. A partir de hoy quedan exentos todos los vallistos que residen en el departamento de pagar este control fitosanitario. Yo la verdad que cuando llego a San Juan, desde cualquier lado, y lo que me reciben es por ahí algunos polietilenos que andan volando, algunas bolsas que se escapan, y alguien que me hace abrir el baúl, me revisan, me cobran, es qué forma recibir al turista que tenemos, ¿no? Y cuando va a Mendoza también. Y cuando va a Mendoza también. Están los puntos de salida. La entrada y la salida. Bueno, quien habló es Roy Quirre, abogado. Roy Quirre es abogado, también está con nosotros Fabiana Carrizos, que es la directora de Defensa del Consumidor, y sigue con nosotros el doctor Oscar Doria. Muy bien. Oscar, había una pregunta sobre los cañones que se utilizan. No sé si sirven para correr las nubes del lugar o no. O llevársela. O llevársela. No, bueno, lamentablemente para la gente que compró este tipo de implementos no sirven, ¿no? Básicamente ya se hicieron muchísimos estudios, ¿no? Este cañón es el cañón llamado también, conocido como el cañón Stiger, porque fue el que lo inventó en el 1896. Después en 1902 se hicieron pruebas en Austria, se vendieron más de 300 cañones en Austria e Italia. Hicieron unas pruebas, sí. Como al segundo año el granizo le destruyó todos los cañones, entonces ya lo dejaron de usar, ¿no? Entonces, y luego de eso han vuelto a existir experiencias y vuelve como a resurgir, digamos, este tema de los cañones rompentormentas. Este, pero todos los estudios que se han hecho, ninguno absolutamente dice de que son, son, modifican en algo el clima o incluso la nube, digamos. También se dice que disminuía el tamaño del granizo, ¿es cierto? Claro, lo que pasa es que se basa en un concepto de que en una cámara con acetileno la hacen explotar y este sonido se propaga y supongan que este vaso es la nube, el sonido, según ellos, se propaga sobre la nube y en la base de la nube lo que hace es generar una ionización de moléculas. O sea, esto es un tema bastante increíble, ¿no? Y esto dispersa la nube, algunos tienen esa conclusión y otros dicen de que ayuda a romper los granizos que se están formando dentro de la nube y los hace más chicos o los hace que liberen el aire y demás y los hacen menos densos, ¿no? Y bueno, se hicieron pruebas también con esto colocando a 100 metros de distancia granizos de distintos tamaños y no pasó absolutamente nada con el granizo. O sea, es que mi padre contaba que cuando llegaron los españoles, la familia, 1920, por ahí hace un siglo, estaban los rompedores de tormenta que los llamaban de una finca, por ejemplo, llegaban y hacían, no sé, unas pibuetas, cortaban con un cuchillo y los contrataban. Era casualidad, pero generalmente tenían éxito. Sí, hay mucho mito en el campo sobre distintos elementos y cuestiones. Pero científicamente no tienen ninguna comprobación científica de que esto funcione. De hecho, incluso porque hay dos formas. Esta de hacer ruido en la superficie y que el ruido supuestamente impacte. Me parece que para modificar algo para el granizo en la nube, eso tiene que llegar a más de 5.000 metros de altura, ¿no? Que es donde se empieza a generar el granizo. Y eso no es así. ¿Sabés qué? Hubo acá un arzobispo, Monseñor San Sierra, que hubo un tiempo de larga sequía en San Juan. Entonces se organizó una procesión que llegó hasta el puente de Albardón. Y ahí hicieron la imploración para que el agua volviera. No sé si fue casualidad, pero vino un tormentón que por poco no se llevó el puente. Creeron, reventaron. También hay otros sistemas, no solamente los cañones. Disparan bombas que explotan en la nube con TNT. Pero bueno, los rusos hicieron pruebas sobre eso y determinaron que tenían que disparar 100.000 cohetes a una nube con un kilo de TNT, o sea, eran 100 toneladas de TNT, para poder hacer algo en una nube, ¿no? Inviable desde lo económico empezando. Claro, en lo económico, en el tiempo. En la práctica. Además que para poder hacer un análisis científico real sobre esto uno necesitaría por lo menos unos 10 años de experimentación. ¿Hoy hay tecnología para poder transportar nubes o no? ¿Transportarlas? No. ¿No? No. Es decir que, por ejemplo, de la zona pampeana que yo demás, poder traerla a zonas de TNT. No. No, lo que sí son más efectivos son estos aviones que están inyectando yoduro de plata, por ejemplo, estos polvos. Esto es porque sí, las gotas de agua se producen por la condensación en partículas de polvo que hay en las nubes, ¿no? Natural de la atmósfera. Nosotros agregamos partículas, podemos hacer que llueva más en ciertos sitios. Pero para eso tienes que tener una red de radares que te vayan guiando a dónde incorporar esas partículas y una cantidad muy grande. China está haciendo esto, pero en áreas que abarcan 500.000 kilómetros cuadrados, es decir, con programas, con muchísimo dinero, lo cual ha recibido las quejas de India y de los países vecinos, porque esto ya se está convirtiendo a nivel mundial en una guerra por el vapor del agua, ¿no? Y eso es lo que causó el motivo por lo cual se sugirió de la universidad la prohibición de todas estas prácticas que quieran manipular de alguna manera. En Mendoza, en el aeropuerto del Bromerillo, están los aviones y se ven los rompetormentas que están cargados. Nosotros una vez nos hicieron esperar hasta que saliera el avión con estos cohetes que tenían que tirar y después el avión normal, delí. Sí, Mendoza hace muchos años que dice esta práctica, pero bueno, esas son prácticas, en algunos países están consideradas prácticas de guerra. Hay un tema que se está hablando en minería, que dicen que hay proyectos mineros que no tienen el agua suficiente y están pensando en traer agua desde Chile, que ellos ya tienen varias plantas que le sacan la sal al mar y podrían pasarlo. ¿Económicamente viable o no? Depende del recurso que estás explotando, o sea, depende del valor de la rentabilidad que tenga ese proyecto generando ese desarrollo tecnológico. Lo que pasa es que todo eso es muy caro, me estás hablando de desalinización de agua de mar, de transporte a presión por arriba de la cordillera. Para eso traemos del litoral. Pero se está hablando bastante. Sí, pero creo yo que sería mejor traer del litoral, que solamente le vale a mil metros el agua. Estamos nosotros a 700. Pero estamos hablando de 1.600 kilómetros de distancia. La energía que eso implica es sideral. Argentina no tiene condición para soportar eso. Conviene invertir en los campos de su lugar. Sí. Bueno, ¿de qué se quejan los sanjuaninos, Fabiana Carrizo? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y distintas denuncias que tenemos a diario, irregularidades que estamos viviendo los sanjuaninos a diario. Nosotros somos consumidores desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Y lamentablemente en nuestra provincia están pasando muchos hechos de irregularidad a los más vulnerables. En este caso tenemos muchas denuncias que salen a los jubilados. Estos seguros implementados por distintos bancos a los cuales no son solicitados. Nosotros estamos trabajando mucho, muy cerca de ellos, porque es lo que escuchaba recién con el chico cuando hablaba de la letra chiquita. Existe de la letra chiquita en los contratos y donde ellos no saben de que en esos contratos vienen los seguros implementados. Eso es una de las mayores denuncias que tenemos a diario, que estamos trabajando mucho en esto con los distintos bancos. También tengo que decir que en eso son accesibles, en el trabajo que estamos haciendo en equipo, porque esto para poder trabajar es en equipo para poder salir adelante y poder darle la solución. Hoy a los más vulnerables son los consumidores y en este caso a nuestros jubilados. Ahora, no son solo los bancos. Uno va, compra una heladera, un ventilador y le meten un seguro. También. Siendo que el mismo fabricante da un seguro ya. Una garantía. Una garantía. Exactamente. Estos seguros están implementándose muchísimo y estamos trabajando mucho a través de una gestión previa entre llegar a la denuncia, a lo mejor telefónicamente nos comunicamos con las distintas empresas o bancos para poder dar la baja y en algunas obviamente los reintegros. El problema pasa por los jueces, porque si cada caso hay que atenderlo particularmente, es una cosa. ¿Qué es lo que hacen en Estados Unidos? Ponen una multa ejemplar. Entonces, qué sé yo, a una tabacalera, un fumador que tiene cáncer de pulmón le puede sacar a lo mejor X peso, pero le meten 15 mil millones de dólares de multa y la tabacalera empieza a tiritar. Esto es lo que hay que hacerle a los bancos y a quienes implementan este seguro. Lo que pasa es que hay porcentajes que ya tienen los bancos. Entonces, por ejemplo, de 100 clientes se van a quejar, no les va a gustar al 90, pero los que llegan a quejarse con denuncias de la Fuerza del Consumidor capaz que son dos. Entonces, a eso le devolver la plata y ya te has ganado 98. Yo creo que el caso que llega a la justicia llega al final y el Estado tiene que estar presente previniendo esta situación y haciendo una regulación o una reglamentación para en qué condiciones puede contratarse ese seguro. Porque uno cuando va al cajero automático y va a usar el cajero automático, constantemente te está diciendo, quiere un seguro para esto, quiere un seguro para aquello, y uno en cualquier momento puede tocar la tecla equivocada y ahí queda contratado el seguro tocando la tecla que no corresponde. Entonces, me parece que el sistema también está hecho para que uno se equivoque o en un descuido termina tomando un seguro que en realidad no ha querido. No lo solicitaste. No lo ha solicitado, pero ocurre eso. Me parece que lo que usted dice, Juan Carlos, de la sentencia ejemplar ocurre cuando ya el problema ya se gestó, ya la gente se perjudicó. Y el caso que llega a la Suprema Corte es uno y todos los demás ciudadanos quedaron en el camino. Yo no sé cómo es ahora, pero nos decía un director de Defensa del Consumidor hace muchos años que ellos generalmente inician la acción y muchas veces lo tomaba la Fiscalía, seguía la acción y nunca llegaban a nada. ¿Tienen más éxito como mediación? No, lo que pasa es que en la mediación, o sea, tenés la solución para el consumidor en realidad. Nosotros la ley que tenemos en San Juan, cuando se hace la formulación de cargo y llega a Fiscalía, se paga la multa, la pagan los empresarios, pero no llega al daño directo. La persona que fue a solicitar que le devolvieran esa heladera o que fue por lo que fue para que le pudieran sacar, lamentablemente no tiene ningún rédito de nada. O sea, no tiene solución porque la formulación de cargo sí llega a Fiscalía, sí pagan las multas porque hay multas realizadas, pero no tienen solución en realidad el consumidor, por eso trabajamos mucho en la gestión previa para poder solucionarle a los consumidores, porque Defensa del Consumidor debe estar cerca de la gente. Nosotros no recaudamos dinero para el Estado, nosotros tenemos que estar al servicio del consumidor. Esto que genera la gestión previa, la solución al consumidor. La formulación de cargo es la multa al Estado. Claro, no le trae la solución al consumidor. Se le termina imponiendo una sanción o una multa al comercio, pero el consumidor quedó en esa condición de que el aparato estaba roto o tuvo que iniciar un juicio. Reciben alguna denuncia, por ejemplo, uno viene en el auto, se encuentra acá, en pleno centro, con una zanja que lleva tiempo y que le han puesto una tierrita por arriba, la primera lluvia se le rompe los amortiguadores, lo que sea. ¿Hay alguien que se queje por estas cosas o no? ¿Y quién resuelve esto? Porque me imagino que el Estado también debe tener sus responsabilidades, ¿no? Es la municipalidad, porque en realidad la municipalidad es la que tiene que llevar tanto veredas, las veredas, arbolado y lo que es el pavimento. Uno vendría a ser consumidor. Uno sería el consumidor. Pero la ley de tránsito dice que deben estar liberadas las calles para el tránsito. Deben estar transitables. Claro, transitables. Hoy en día nos ocupan una parte de estacionamiento. Eso estaría prohibido de acuerdo a la ley nacional, ¿no? Y creo que ahí está el ABL. El alumbrado, barrido y limpieza estaría también incluido. Que corresponde al municipio. Al municipio, es el municipio. Y en realidad si hay una empresa que se equivoca en la construcción de una calle, es el Estado el que tiene que salir a reclamar. Sí, hay muchas cuestiones. Con lo que tiene que ver, que explicaba recién Juan Carlos, yo tengo un servicio de telefonía o un servicio de lo que sea. Y me están cobrando mucho más que una oferta que puedo demostrar. ¿Puedo ir a la empresa consumidora a decir, miren, están cobrando un abono de 100 pesos cuando están haciendo una oferta de 50? Totalmente. Totalmente, de esto tenemos muchísimas denuncias nosotras de este tipo. Porque están, a ver, hay incumplimiento de contratos en este caso. Esto pasa, hay soluciones para los consumidores siempre en la gestión previa. Es lo que vuelvo a recalcarte. Recién hablaba de, a ver, de que las multas tienen que ser elevadísimas contra las personas. Creo mucho en eso. ¿En las multas? Para poder solucionar, creo que siempre hay que empezar por este lado. Pero en el caso, que si nosotros estamos en defensa del consumidor para defender los consumidores, lo tenemos que hacer a través de este sistema, que es el que le podemos dar la solución al consumidor. El tema es el plan de ahorro. Porque, por ejemplo, el plan de ahorro, dicen, uno paga el precio final del auto dividido en las cuotas, depende del plan de ahorro que tiene. Pero el precio que le ponen al del plan de ahorro es dos veces más caro el auto que si uno va a comprarlo de otra forma. Entonces vale 25 millones de pesos el auto del plan de ahorro y vale 15 en la concesionaria. Y la cuota está por los 25, no por los 15. El problema es que se actualiza el precio del vehículo, se actualiza la cuota del vehículo, pero no se actualiza el salario. Entonces tenemos autos... Pero mucho más caro el del plan de ahorro que el vehículo que uno está ahí, entonces también hay una estafa. En realidad lo que pasa es que a vos te van a entregar un auto cero kilómetro al final. Te entregan el cero kilómetro y a vos lo que... Todo el tiempo te están actualizando el valor del auto porque realmente hay una modificación inflacionaria. El problema es que los salarios no siguen el precio. Si tuviéramos nosotros estabilidad, nosotros nos programamos y podríamos pagar la cuota porque decimos... ¿Sabría crédito y no plan de ahorro? Bueno, pero el problema... El problema es la inflación. Eso es lo que yo entiendo. Más allá de que ahí puede haber un aprovechamiento de algunas terminales automotrices... Por el lado nuestro, lo que está pasando mucho en las denuncias, en esto de los planes, son los cambios. Por ejemplo, vos solicitaste un Fiat Uno. Sí, te cambiaron a un Fiat Siena que es más caro. Le implementan, o sea, le incrementan en la cuota que solicitó el Fiat Uno. Ahí tenés incumplimiento porque vos estás pagando el Fiat Uno que es el que podés llegar a retirar. Y de repente lo descontinúan. De repente, exactamente. Lo descontinúan. Y esto es lo que nosotros tenemos, esas denuncias, esos tipos de denuncias, que en eso sí trabajamos mucho porque hay muchísimas. Con el tema de la inflación, el tema económico ha pasado mucho en el tema de los planes de ahorro también. El año pasado... ¿Han incorporado a los inquilinos también para los reclamos? Estamos, no, hicimos un convenio con los corredores inmobiliarios para poder darles a ver el asesoramiento, el acompañamiento y para que no lleguen a las posibles estafas por algunos lugares. Entonces, sí, hemos firmado un convenio en conjunto para trabajar cerca de los inquilinos. O sea, pero pueden ir ahora... Totalmente, ya estamos, sí, sí, sí. Sí, esta mañana estuvimos en una reunión con los corredores inmobiliarios. Sí, también firmamos un convenio con turismo para darle protección al turismo desde Defensa al Consumidor. ¿Con las etapas? En asesoramiento y en regularidades que puede pasar al que llegue un turista a la provincia, que vayan a comprar. O en esto, en los recargos de las tarjetas, que también hay una ley vigente que no se está respetando. Que eso los remarco y agradezco mucho los espacios para poder llegar a los sanjuaninos. Es decirles de que tienen que denunciar. Es la única forma que nosotros podamos actuar. Hoy tenemos que ser todos inspectores, denunciar. Nosotros estamos trabajando porque es el pedido de nuestro gobernador estar en el territorio, cerca de la gente. Recién escuchaba decir que los funcionarios no tienen que ser de la oficina. Y en el caso nuestro, nosotros lo que no queremos es estar en el centro cívico, sentados en una oficina, sino trasladarnos a cada rincón de nuestra provincia y que Defensa al Consumidor esté asesorando, que esté llevando la posibilidad de que conozcan los derechos. Porque hay muchos derechos que tienen los consumidores que desconocemos. Bueno, vamos a un pequeño corte, pero nos queda el bloque con Roy, que creo que es el que están esperando muchos contratados de la Administración Pública. Si este es su caso, no cambie de canal. Bueno, nos faltaba charlar con Roy Kirchner. Hay temas legales, pero que hoy, no sé, abarcan a un universo muy grande de personas. Y se mezclan con la política. Se mezclan con la política. Y sí, porque obviamente vos tenés contratados de hace 10, 12 años que no están en planta permanente con el Estado, cambia el gobierno, entonces ya no hay esa afinidad. Entonces, en este momento, si se quedan o no, le da lo mismo al que lo decide hoy. Pero hoy escuchaba precisamente un periodista comentar que la actitud que va a tener el Estado Nacional, estamos hablando del Estado Nacional, en determinadas áreas, es decir, venció los contratos, los damos de baja, y después veremos uno por uno cada caso en particular. Independientemente de que lleve 10 años o un año. Pero cuando cuensan, se dan de baja. Mi ley, cuando asumió, fue con un decreto renovar todos los contratos de los trabajadores temporarios de la Administración Pública, los que están contratados en la Administración Pública Nacional, y se lo renovó por tres meses. Y en esos tres meses se proponía a la Administración Nacional realizar un relevamiento de quiénes eran esas personas contratadas, qué funciones cumplían. Que termina fin de mes. Claro, que en realidad estamos a nada, a cinco días. Mañana, último día, abril sería. Claro, el 31 de marzo, vence esos tres meses, y habría un montón de personas que ya saben que no van a quedar contratadas. ¿Había algunos que nunca se presentaron a trabajar, tampoco? Bueno, puede ser, pero yo creo que sí hay mucha gente que sí va a quedar realmente sin trabajo, y mucha gente que prestaba servicio. Estuve leyendo que hay gente de la ANSES, que son las judaí, las unidades que prestan servicio en departamentos alejados. Nosotros tenemos acá dos judaí, una de Rawson y otra de Chimbas, que realmente lo que hacen es descentralizar a toda la gente para que no tenga que ir a la calle Tucumán. Vialidad Nacional, sección de San Juan, ha convocado a conferencia de prensa mañana, porque hay gente de Vialidad Nacional que ya la han comunicado que nos sigue. Y, por ejemplo, están otros casos como el CONICET, por ejemplo, que hacen un trabajo de investigación y después dicen, ahora no hay nuevos trabajos. Claro, son becarios, en muchos casos son becarios y se termina la beca, no se la renuevan. Hoy mismo también salía del SENAR, que es el centro de entrenamiento deportivo competitivo. ¿En qué derechos tiene esa gente? ¿Ninguno o alguno? Bueno, en realidad ellos están contratados, son trabajadores del Estado, son empleados públicos, pero no tienen derecho a la permanencia porque no hicieron el concurso o porque el Estado no llamó a concurso para que ellos pudieran rendir concurso y tener su derecho en planta permanente. Ahora, es una disparidad entre el trato para el Estado que para el particular. El particular viene alguien, se sienta en un escritorio, pasa un mes y ya lo tenés efectivo. Y acá el Estado tiene 10 años una persona y no es efectivo. Bueno, por ahí nos encontramos con que el propio Estado es uno de los principales incumplidores de la normativa y es el principal precarizador de los trabajadores. Las pasantías, las becas, todo ese tipo de contratación. ¿Se han presentado, Roy, en algunos casos, gente que quedó sin trabajo después de estar contratado y presentó ante la justicia para cobrar una indemnización? ¿Cómo les ha ido? Bueno, en realidad hay que distinguir. Si los trabajadores son planta permanente, no pueden ser despedidos y para poderlos echar, digamos, hay que iniciarle un sumario. Y si hay un sumario y hay culpabilidad y hay responsabilidad del trabajador, no tienen derecho a indemnización. Y los trabajadores que no tienen derecho a la permanencia, que son transitorios o contratados, ellos no tienen derecho a una indemnización. No prevé... Lo pierden en la justicia. Pierden en la justicia. No ganan un derecho a la indemnización. Los que sí han tenido indemnizaciones son los empleados que pertenecían a empresas del Estado. Caso Servicio Eléctrico San Juanino, caso Banco San Juan, caso Ferrocarriles en su momento. Cuando han cerrado esas líneas de ferrocarriles o esas empresas estatales, el Estado los ha indemnizado. Pero estamos hablando de que no eran empleados públicos en ese sentido, sino que eran empleados de empresas del Estado. Hay un tema que se está dando muy seguido. Es la persona que no quiere jubilarse porque la jubilación es el 50 o el 40% del sueldo en actividad y no le alcanza para vivir. ¿Qué derechos adquiere si sigue trabajando y qué derechos pierde? Bueno, después de los 65 años se puede continuar trabajando. En el caso de los varones y las mujeres, más de 60 años también. Se puede continuar prestando servicio y el trabajador tiene derecho a seguir trabajando. Tiene derecho a seguir trabajando, pero los efectos indemnizatorios, si todos los años después lo quieren decir, hasta acá llegaste. Perfecto. ¿Qué pasa? Uno, digamos, yo a los empleadores que aconsejo cuando tienen un empleado que cumple los 65 años, es, digamos, que lo intime al inicio de la prestación previsional. El trabajador accede al beneficio previsional y después de haber accedido al beneficio previsional se extingue el contrato y ese empleador lo puede volver a tomar. La ley establece que ahí arranca de cero otra vez la antigüedad. Este es un tema. Es un tema muy fino, muy importante, porque ahí el empleador no se termina la relación laboral cuando el trabajador accede al beneficio jubilatorio. El empleador le debe comunicar al trabajador el fin de la relación por el acceso al beneficio jubilatorio. ¿Y qué tiempo tiene el trabajador para iniciar los trámites? Y normalmente cuando cumple los 65 años de edad... Pero lo intima el empleador, le dice... Un año. Un año. Tiene un año y el empleador tiene la obligación de mantenerle el empleo durante un año. Transcurrido el año, el empleador puede decirle, señor trabajador, yo, ha transcurrido un año desde que yo lo intimé a iniciar el beneficio jubilatorio. Si usted no me ha dicho por qué motivo, por qué razón no accedió, tal vez no lo quiso iniciar, pero ya es una responsabilidad que lo excede el empleador, porque la única persona que puede iniciar el beneficio previsional es el trabajador, es el beneficiario. Bueno, esta es otra de las cosas absurdas, lo que son hoy las jubilaciones. Como lo han cercenado por tantos lados, mucha gente no puede jubilarse por más que quiera, porque cobra miseria. Bueno, el problema es que no hay la actualización. Bueno, precisamente estamos a muy pocos días de un decreto que ha establecido un método de actualización de la jubilación a partir de abril, es decir, en mayo. Va a cobrar en mayo la actualización. Empieza a ser una parte de la actualización. Como esta va a ser de junio, cobrándolo en julio. Bueno, el problema es que pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero, pasó marzo. Al menos 25 o 30% de lo que es la jubilación la perdés. Claro, bueno, por eso los bloqueos opositores querían, estaban insistiendo con una ley de jubilación. Ojalá el decreto. Ojalá el gobierno anterior perdieron un 15%, en el que tampoco le fue bien. Este es un tema del defensa al consumidor. No, no, no pasa. Pero un caso que funciona bien es el de Lepre. Por ejemplo, en San Juan, yo no digo que siempre funcione bien, pero si alguien se queja, lo derivan al Lepre y normalmente algo intenta hacer. Sí, hay respuesta, sí. Pero cuando es un problema de gas, es increíble. Acá no hay nadie que lo defienda uno. No hay ente regulador. No, no, no. Pasa por lo nuestro directamente. Nosotros sí hemos tenido, por ejemplo, cuando pasa por el Lepre, en este caso, y no hay respuesta, que no suele pasar porque hay respuesta. Hay respuesta, llegan directamente a defensa al consumidor. Desde ahí tenemos nuestros asesores, los abogados que toman. ¿Cuál del gas tenés un ente? Sí. Sí, hay, pero... El de Lepre está en la calle Mitre. No me digas. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo no está en la dirección? ¿Cómo no sabe a quién va a defender? Entre Tucumán y General Hacha, mano derecha. No sé qué es ahora, pero en algunos años no sabías a quién defendías. No. Y en el caso del teléfono, no hay un ente. Sí, el Enacom. Enacom. Enacom, que estaba en la avenida Rioja. Enacom. Ahí arriba, cerca del Radio Nacional, digamos. En realidad nosotros estamos tomándolo sin que pase por Enacom. Realmente hay muchos casos que no... Un diputado nacional. Bueno, pero ya teléfono fijo. Que fue una vez de Enacom en Buenos Aires. Y se todo hablaba en español. No había forma a quién quejarse. Claro. Bueno, estos son los entes reguladores. No solamente es de la telefonía fija, sino también es de la telefonía móvil. Y también es de internet. También está el defensor del pueblo. ¿Existe el defensor del pueblo todavía en San Juan? Sí. ¿Sí? Sí, el defensor del pueblo ha sido hasta hace poco García Nieto. Está bien. Y ahora... Pero a mí me ha dicho que ahí trabajan muchos abogados. Pero lo que no sé es cuántos casos resuelven. ¿O opinan? Nosotros resolvemos muchos que llegan desde Defensoría del Pueblo, que nos envían y nosotros lo resolvemos en Defensa del Consumidor. Tenemos una estadística ya. O sea, lamentablemente el defensor del pueblo, no solo en San Juan, en general, el Ombudsman ha quedado como que algo de buena intención. Le falta poder de decisión. Es probable que tenga que ver un poco mi análisis. Es porque muchas veces tiene el mismo color político que el poder de turno y el Ombudsman es un defensor del pueblo. Entonces, muchas veces, al ser designado por una Cámara afín al gobierno, luego él queda, digamos, en una situación... Pero yo no sé si pasa por el poder político en este caso. Yo creo que cada funcionario, cuando está en su lugar de trabajo, se debe también a la gente en este caso. No se marca. A ver, yo cuando ingresé a Defensa del Consumidor, sigo 20 años los mismos estando, los mismos los chicos que trabajan ahí de hace mucho tiempo. Yo lo primero que les dije, acá nadie tiene la camiseta puesta de ningún partido político. Tenemos la de los sanjuaninos para salir adelante. Creo que tiene que haber voluntad y ganas. Sí, pero el defensor del pueblo que tiene derechos difusos, son contra el propio Estado, es difícil que hay reacciones. Exactamente. No solo eso. Alguien nos decía de planeamiento en algún momento, dice, todas estas cosas las sabemos, pero quítenme el teléfono y van a ver cómo yo puedo resolver cosas. Un director de planeamiento. Un director de planeamiento. Claro, le hablaban de un ministro, le hablaba alguien, que aprobaba tal cosa y la otra de morada. Bueno, hay organismos que sí funcionan muy bien, como el Tribunal de Cuentas. Sí, pero se le han quitado la parte penal. Bueno, pero el Tribunal de Cuentas es muy importante en lo que es el control de las cuentas de los municipios, es fundamental. El problema es que lo han llenado de gente. Tanta gente no necesita. Pueden aplicar una pena. Necesitan auditores de cuentas. Pero no tanto. Bueno, señores, no hay tiempo para más.